Bueno, estamos aquí reunidos para ver el 99,9% al Demon Road en single Y por supuesto en todas las redes sociales, pueden buscarnos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Tumblr Inserte su red social, vamos a ver ahora, vamos con él ¡Gracias! 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 ¡Bien ahí! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué otra de las sociales hay? ¡Inserte! Que le vaya muy bien. ¿Algún saludo? ¿Alguna cosa? Saludos a... A la fanaticada. A la people. A todas las fanaticadas. Toda para ustedes. Miren esa weá, por favor. Miren esa weá. ¡Weá le tuvo a uno de sacarle 9.99! ¡Que chucha! Ya va. ¡Adiós!